esta otra ecuación es fácilmente reconocible ¿por qué? porque tengo x cuadrado y cuadrado con el mismo coeficiente 1 y los dos positivos o sea que yo podría decir que sí o sí esto es una circunferencia cuidado, vamos a ver si efectivamente corresponde a una circunferencia no, pero siempre que tengo x cuadrado más y cuadrado eso va a terminar siendo una circunferencia no, no estén tan seguros si ustedes buscan un programa graficador en la web le ponen una ecuación y le dibujan la circunferencia estamos de acuerdo, pero a veces pueden poner algo como esto y cuando lo quieren graficar el graficador no les hace nada o les da directamente error, ¿por qué? bueno, ya lo vamos a ver en uno de los ejercicios que hay en uno de los sistemas de este ejercicio vamos a asegurarnos de que esto sea una circunferencia ¿si? completando cuadrados agrupo x con x y tengo x cuadrado menos 2x más y cuadrado menos 4i 4i menos 20 igual a 0 voy a buscar de armar un trinomio cuadrado perfecto acá sumando 1 para tener 2 veces el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado como agregué esto así lo anulo porque si no estaría alterando esto sumo esto, esto lo hemos hecho muchas veces insisto hace 10 ejercicios que venimos completando cuadrados esto sería casi casi una suerte de repaso menos 2 por i por 2 este 4i más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 20 igual a 0 bueno tengo un trinomio cuadrado perfecto y otro me queda x menos 1 al cuadrado menos 1 más y menos 2 al cuadrado menos 4 menos 20 igual a 0 estos términos que no tienen ni x ni y los agrupo y los paso al otro lado y me queda 25 y una vuelta de rosca más y listo esto es la ecuación de una circunferencia con centro en h y k en el punto h y k y radio 5 esa es la forma canónica si si yo lo grafico no tiene mucha historia sería en 1 y 2 es el centro acá esto es el centro 5 unidades para acá tengo un punto 5 unidades para arriba tengo otro otro punto y otro sería una cosa así lo más redondita posible no hay mucho para elegir los elementos de esa circunferencia son el centro de coordenadas h y k que es 1 y 2 y el radio 5 que hubiera pasado si luego de hacer estas operaciones acá me hubiera quedado menos 25 tenía toda la forma de una circunferencia pero no hay ninguna circunferencia que tenga un radio tal que elevado al cuadrado me de menos 25 o un número negativo o sea no hay ninguna circunferencia real que haga eso podrá ser otra cosa puede ser pero eso es otro tema otro capítulo no hay ninguna circunferencia que 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 Gracias.